En tanto, en Coahuila, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sostuvieron una reunión de trabajo en la que destacaron temas de seguridad, migración y economía. El estado de Coahuila comparte 502 kilómetros de frontera con Texas, por lo que surgió la importancia de acordar una estrategia integral en la que están involucrados cinco alcaldes de las regiones. Riquelme Solís detalló que expuso al embajador su panorama para 2023 y 2024 respecto a los diferentes temas. Por su parte, Ken Salazar reconoció la labor del gobierno del estado y los municipios, esto en vísperas de la unión económica entre México, Estados Unidos y Canadá. Hay 100 millones de personas que andan en un camino de los migrantes por todo el mundo, en África hacia donde quieran. Y aquí en el hemisferio del oeste, hemos visto unos flujos que nunca se habían visto, en parte porque vienen de países donde no vinían antes en estos números. Los tres países ahora que están contribuyendo más a este flujo de migración son Venezuela, Nicaragua y Cuba. Que vienen caravanas muy dirigidas a nuestra entidad o que de alguna forma son flujos que luego vienen de un solo país y con cierta problemática como lo que está hablando ahorita el embajador. Y la otra es el flujo ordinario que hemos tenido durante muchos años, el fenómeno migratorio, que no ha aumentado realmente, que ha sido en los últimos años más o menos la cantidad que se ha reportado mensualmente. Pero lo que viene a trastocar tanto los municipios como nuestra frontera y nuestra relación con Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!